Esto es pa'l mundo Hoy mi alma me abre y me dice que quiere amar Hoy mi amor no descansa y avanza con libertad Es el tiempo de lograr los momentos que no dan paz Disfrutemos un nuevo comienzo que va a sonar Ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar sin descansar Ven a volar, ven a volar, todo se puede mejorar Ven a bailar, ven a bailar, juntos podemos mucho más Felicidad, felicidad, vamos a buscar felicidad Ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar Todos juntos